3 preseas doradas fueron ganadas en remo y otra más en patinaje durante el arranque de las hostilidades sabatinas. México. Guión la delegación mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 amaneció con el pie derecho este sábado, pues registró tres medallas de oro en remo femenil y varonil. La presea que inauguró esta exitosa jornada cayó en doble par ligero varonil gracias al desempeño de la pareja conformada por Alexis López y Alan Armenta. Cabe señalar que los equipos de Cuba y Guatemala quedaron en segundo y tercer sitio, respectivamente, más tarde, Kenia Lechuga y Fabiola Núñez se impusieron con marca de 72.53.73 para despachar, al igual que sus compañeros hombres, a cubanas y guatemaltecas. Asimismo, la tercera presa dorada fue lograda por Kenia Lechuga y Fabiola Núñez, que se adjudicaron la prueba de doble par ligero. También Juan Flores y Diego Sánchez dieron la nota positiva al llevarse metal plateado en remo pesado. Más metales dorados para la delegación azteca en lo que respecta al patinaje, Jorge Luis Martínez ganó el oro para México y además impuso récord en juegos centroamericanos al detener el cronómetro en 24.346 de la prueba contrarreloj. Por su lado, César Rodríguez obtuvo la presa aurea en la división menor a los 54 kilos de taekwondo tras derrotar a Eduard Espinosa por marcador de 23 a 20. En tanto, Jairo Campo de igual forma se colgó presea dorada en el trampolín de un metro después de registrar 414.45 unidades. Cabe señalar que Rommel Pacheco se embolsó el bronce en la misma contienda, el que también saltó de alegría luego de obtener medalla de oro en alterofilia fue Antonio Vázquez, quien triunfó en la modalidad de envión dentro de la categoría de 62 kilogramos.